Solo quedó el silencio cuando él se marchó y un futuro incierto a mi alrededor Se me borró la risa, se me dio la ilusión, toda mi fantasía ahí se terminó Ayúdenme, ayúdenme, no me dejen sola, ayúdenme, ayúdenme, necesito amor Ayúdenme, ayúdenme, quiero olvidarlo, me entregaré, me entregaré ya sin condición Él era mi alimento, él era mi obsesión, lo amaba con locura, amor sin condición Se me borró la risa, se me dio la ilusión, toda mi fantasía ahí se terminó Ayúdenme, ayúdenme, no me dejen sola, ayúdenme, ayúdenme, necesito amor Ayúdenme, ayúdenme, quiero olvidarlo, ayúdenme, ayúdenme, no me dejen sola, ayúdenme, ayúdenme, necesito amor Ayúdenme, 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 quiero olvidarlo Me entregaré, me entregaré ya sin condición Ayúdenme Ayúdenme Ayúdenme